Hola, ¿qué tal familia? Te saluda Juan Pablo Marín, fundador de Tu Educador Digital. Y en este vídeo te voy a enseñar a cómo ganar 450 dólares simplemente por escribir. Dale me gusta a este vídeo y del mismo modo si eres nuevo, no te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo y actives las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos que publicamos todos los días. Ahora sí, comenzamos. Hola, ¿qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. En esta ocasión te voy a enseñar a cómo ganar 450 dólares simplemente escribiendo. No te pierdas esta estrategia porque te voy a decir exactamente qué página vamos a utilizar y la estrategia que vamos a utilizar para ganar estos 450 dólares consecutivamente porque lo podemos hacer una y otra vez. Así que quédate hasta el final de este vídeo para que te enseñe exactamente la estrategia que vamos a utilizar. No sin antes decirte que estrategias como esta solo la vas a encontrar en el canal de Tu Educador Digital con Juan Pablo Marín. No lo vas a encontrar en ningún otro lado. Y quiero agradecer a todas esas personas que se estáis uniendo a mi reto millonario de 30 días donde yo personalmente voy a ser tu mentor y vas a tener mi WhatsApp personal para comenzar a construir tu negocio 100% real en internet. Primer link en la descripción de miografía. Si es algo que te interesa, únete a mi reto millonario hoy mismo y comencemos a escalar tu negocio de 0 a más de 100.000 dólares al año. Primer link en la descripción de mi biografía. Ahora sí vamos con el vídeo, con la estrategia del día de hoy, pero no sin antes. Soy muy pesado, me lo decís mucho. Hay otros muchos que me ayudáis, que me defendéis. Obviamente yo estoy aquí para que ustedes ganéis dinero, ¿vale? Porque estoy aquí, mi único objetivo es que ustedes ganéis dinero, pero debéis de tomar acción. Sin acción no hay nada que yo pueda hacer. Y lo repetiré cientos de miles de millones de veces hoy, mañana, pasado y en todos los vídeos que haga en el canal de Tu Educador Digital con Juan Pablo Marín. Debéis de tomar acción porque sin acción no hay nada que podáis hacer para ganar dinero por internet. Y ahora sí vamos con la página del día de hoy y para eso nos vamos a dirigir a Google y vamos a poner, perdón, y vamos a poner exactamente PlayerUp, ¿vale? Exactamente como lo tengo aquí puesto, ¿vale? Lo voy a mostrar, PlayerUp, ¿vale? Y es esta primera página que está aquí, PlayerUp.com, www.playerup.com, ¿vale? Y qué es lo que vamos a hacer, vamos a acceder a la página en cuestión, ¿vale? Y qué es lo que es esta página. Esta es una página donde las personas vienen a comprar o vender cuentas ya sea de videojuegos, de Instagram, Facebook, YouTube, de lo que tú quieras, ¿vale? Aquí se venden millones y millones de cuentas de cualquier tipo, ya te digo, de, puede ser, como viene, como puedes ver aquí, de juegos, de Twitter, de Instagram, YouTube, que por cierto, aprovecho para deciros que esta página también la podéis usar para el vídeo que hice ayer referente a Instagram. Esta vez vamos a ir también un poquito enfocado en Instagram, pero le vamos a dar otro enfoque. Déjame que te lo explique y no te vayas quedando hasta el final porque te voy a decir exactamente la estrategia que vamos a utilizar. Pero si se venís aquí, ¿vale? A esta página y pincháis en cuentas de Instagram, compra y vende, también podéis utilizar esta página para vender vuestras cuentas de Instagram. Y en este vídeo no vamos a vender cuentas, vamos a vender, vas a oír muy bien lo que debí decir, vamos a vender nombres de Instagram, nombres para Instagram. Inclusive lo podéis hacer para otra estrategia, ¿no? Pero nos vamos a enfocar en vender nombres de Instagram. ¿Por qué? Porque si unís el vídeo de ayer con el vídeo de hoy, vais a incrementar enormemente vuestros resultados porque vais a poder vender cuentas de Instagram y también vais a poder vender nombres. Nombres de Instagram que te puedo decir que es de lo que más busca la gente y déjame que te lo comente en unos segundos. Entonces vas a venir a esta página, ¿vale? Y nos vamos a ir al final, al final de todo de la página, ¿vale? Donde pone exactamente todos los demás juegos barra mercados, ¿vale? Vamos a pinchar aquí. Quiero que sigas paso a paso todo lo que te voy enseñando. Es muy importante que lo sigas paso a paso, ¿vale? Entonces aquí, cuando estemos aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo en el idioma porque si no, no me sale la I. Y vamos a buscar por la letra I, ¿vale? De Instagram. Vamos a buscar por la letra I. Y pinchamos aquí en Instagram, ¿vale? Entonces la I de Instagram. Y vamos a irnos, obviamente, donde dice Instagram, que es aquí. Pinchamos en Instagram. No te pierdas y síguelo todo paso a paso, ¿vale? Y no te olvides de tomar acción. Porque sin acción, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa si no tomas acción? Déjamelo en los comentarios. ¿Qué pasa si no tomas acción? Déjamelo escrito en los comentarios, por favor. Que te voy a responder personalmente. ¿Qué pasa si no tomas acción? Entonces, cuando estemos en la pestaña de Instagram, tú vas a venir aquí donde dice seguidores. No. Nombres de usuarios de Instagram. Compra, venta, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo que nosotros vamos a utilizar. Nombres de usuarios de Instagram. Simplemente vamos a pinchar aquí en nombres de usuarios de Instagram. Y vas a ver, vas a ver que vas a flipar con lo que vas a ver tú ahora. Entonces, nombres de usuarios de Instagram, compra, venta, comercio, etcétera. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Donde dice palabras, vamos a seleccionar, por ejemplo, una palabra. ¿Vale? Aquí de uno a dos caracteres o de tres. Vamos a poner de uno a dos, por ejemplo. Y le vamos a dar aquí donde dice buscar. ¿Vale? ¿Y qué es lo que nos va a aparecer? ¿Qué es lo que nos va a aparecer exactamente esto, señoras y señores? Esta persona, ¿vale? Vende su nombre de usuario de Instagram, que es SanyaVolk19, por 150 dólares. Esta otra persona vende este nombre de Instagram por 200 dólares. Esta otra persona vende este nombre por 55 dólares. Esta otra persona vende este nombre, ¿vale? De usuario de Instagram por 100 dólares. Esta otra persona vende su nombre de usuario, que es Laibayer, por 150 dólares. Cuidado que esta lo vende por 1000 dólares. Este nombre de usuario, SOM345, ¿vale? ARROBA SOM345 lo vende por 2000 dólares. 2000 dólares es un nombre de Instagram. Es brutal, es increíble, ¿no? O sea, fijaros, 200, 150, 55, 150, 1000 dólares, 2000 dólares. Y ahora obviamente te estarás preguntando, esto es una locura, ¿cómo lo puedo hacer yo? Déjame que te explique cómo vamos a buscar esos nombres de usuario, ¿vale? Déjame que te lo diga en unos momentos, porque fijaros, si seguimos bajando, ¿vale? 500, 500, 50, 100, 2500, 50, 500 dólares por este nombre de usuario, 500 dólares también este, 100 dólares. Y así sucesivamente, así sucesivamente. Entonces, fijaros que os voy a poner un ejemplo sencillo, ¿vale? Un ejemplo sencillo, mira. Nos vamos a ir a Google, ¿vale? Y vamos a tipear Mongabay nombres, exactamente como viene aquí. Mongabay nombres, ¿vale? Y nos vamos a dirigir a esta pestaña que dice nombres masculinos más populares, ¿vale? Más populares. Entonces, si tú te vienes aquí, ¿vale? Aquí te van a aparecer los nombres masculinos más populares, ¿no? Entonces, fijaros, James, el nombre aproximado, ¿vale? Lo busca más de 4.000 millones de personas, ¿vale? Más de 4.000 millones de personas. 4.840.833 personas, al igual que John, ¿vale? Al igual que Robert, por ejemplo, ¿no? Robert. Pero fijaros lo que yo os voy a decir ahora mismo. Si tú te vas a Instagram, ¿vale? Si tú te vas a Instagram y pones Robert, Robert, ¿vale? Exactamente el nombre que viene aquí. Robert, que he buscado por más de 4.585.515 personas. Es un nombre extremadamente popular en Instagram. Y fijaros que tiene 1.359 seguidores. Apenas tendrá contenido para mostrar. Fijaros, ¿no? 1.359. Pero si tú buscas aquí y pones Robert, ¿vale? Por ejemplo, te sale Robert Dom, ¿no? Que es este personaje que está aquí. Que muchos ya lo conoceréis quién es él, ¿no? Es Iron Man, ¿no? El famoso Iron Man. Y ha tenido que ponerle no solo Robert. No solo su nombre es Robert, ¿no? Sino que ha tenido que añadirle más, ¿no? Como su apellido y demás. Con 47.1 millones de seguidores. ¿Qué quiero decir con esto? Solo por ponerte un ejemplo para que tú lo puedas hacer con cualquier nombre y le veas el potencial que tiene esto, ¿vale? Esta persona se llama Robert, ¿vale? Imaginaros que este gran famoso, gran actor, ¿vale? Quiere cambiarse el nombre y ponerse solo Robert y el checklist de que es la cuenta oficial de él, ¿no? Solo que se quiere poner Robert, pero obviamente no se lo puede poner porque esta persona anteriormente ya lo utilizó, ¿vale? Entonces, cuando tú utilizas un nombre en Instagram, ese nombre se registra y ya otra persona no lo puede utilizar. Ustedes, imaginaros por un momento que habláis con esta persona y le decís, por el nombre de usuario, ¿vale? Yo te voy a dar 100 dólares, 150 dólares por tu nombre de usuario. Imaginemos que esta persona que no utiliza para nada su cuenta, ¿vale? Que no entra, que no publica, que no hace absolutamente nada. Te diga, vale, te lo vendo por 150 dólares. Esto es un ejemplo, cuidado, pero que lo podéis hacer con cualquier otro nombre, ¿vale? Y con cualquier otra persona famosa o influencer o lo que sea que quiera tener su nombre real, ¿vale? Y ahora imaginaros, ¿no? Imaginaros que ustedes le compráis a Robert su cuenta por 150 dólares, ¿vale? Una vez que se lo compres, obviamente una vez que se lo compres, ¿vale? Tú te vas a crear una cuenta y vas a poner Robert sin hacer absolutamente nada. Sin poner publicaciones ni nada. Vas a crear la cuenta y le vas a poner Robert. Ya te vas a venir, por ejemplo, a este increíble famoso y le vas a decir Tengo el nombre de Robert disponible solo para ti. Para que tú entres. Es un ejemplo, ¿eh? Cuidado. Para que tú entres y simplemente le ponga, o inclusive, ¿no? Mejor, ¿no? Que me he equivocado. Inclusive mejor. Simplemente pone Robert, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Vale? Entonces decirle, mira, tengo el nombre de Robert disponible. Te lo voy a dar. Por tanto, obviamente tú te vas a crear esa cuenta que te he dicho, ¿vale? Te vas a crear esa cuenta para que no te quiten el nombre. Entonces, cuando tú se lo vendas a esta persona, por ejemplo, inclusive por 2.000 dólares, 3.000 dólares fácilmente te pueden pagar. Inclusive, personas, influencers, por ese nombre en concreto. Esto es solo un ejemplo. ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Cuando él te lo pague, ¿vale? Te ha costado 250 dólares. Tú puedes ganar 500, 600, lo que quieras. Entonces, cuando él te pague ese dinero, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Entonces, automáticamente vas a dejar libre tu cuenta porque la vas a eliminar y ya la va a coger él. Va a decir, directamente va a coger el nombre de la cuenta y la va a buscar y la va a poner, ¿vale? Pero fijaros que esto solo ha sido un ejemplo que lo podéis hacer con cualquiera de estos nombres que son los nombres más buscados, ¿no? Son los nombres más buscados. Esto es solo una estrategia que puedes hacer con una pequeña inversión. Pero obviamente, si tú lo que no quieres es invertir, simplemente te vas a venir a esta página y vas a colocar tus nombres de usuario, ¿vale? Tus nombres de usuario más buscados. Por ejemplo, si tú quieres saber si un nombre de usuario está cogido o no está cogido, obviamente tienes que hacer una pequeña búsqueda poniendo el nombre en cuestión, cualquiera de los nombres que están aquí, ¿vale? Y ver si está cogido con una sencilla búsqueda en Instagram. Si no está cogido, te creas una cuenta solo con ese nombre, ¿vale? Sin poner imagen ni nada, ni poner post, ni nada en absoluto. Te creas una imagen con ese nombre para tener lo tuyo propio y ahora te vienes a esta página y vendes ese nombre por 150, 200, 300 dólares. Según la dificultad, ¿vale? Que tenga ese nombre para escoger, ¿no? Y la búsqueda que tenga, ¿no? Si tienes muchas búsquedas y resulta de que el nombre no está cogido, tienes una mina de oro en ese nombre, ¿no? Es así de fácil y sencillo como tú puedes ganar hasta 450 dólares, inclusive más, por simplemente ocupar nombres en Instagram. Nombre de cuenta de Instagram de dos formas diferentes. Como te acabo de decir aquí y si no buscas el nombre, ¿vale? Y directamente lo vendes en esta página. Es así de fácil y sencillo. Repito, ¿pero qué es lo que te hace falta tomar acción? Sí, es lo que te hace falta. Te hace falta tomar acción y si eres de esas personas que toma acción, quiero invitarte a mi reto millonario de 30 días. Primer link en la descripción de mi biografía. Únete a muchísimos emprendedores que ya se están viviendo todos, todos los días. Donde te vamos a enseñar a cómo escalar un negocio de 0 a más de 100 mil dólares al año. Mi reto millonario, primer link en la descripción de mi biografía. Si te gustó este video, por favor, dale a un me gusta a este video. Y del mismo modo, si eres no uno, te dirá bienvenida y te invito a que te suscribas a mi canal en el botón de abajo. Estive las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos que publicamos todos los días. Ahora sí, se despide Juan Pablo Marín con tu educador digital. Nos vemos en un próximo video. Chao.